Hola y bienvenidos al canal de Lofi y Ela, yo soy Ela y amores en el video de hoy les traigo un simulador pero no cualquier simulador, un simulador de estar embarazada así que no esperemos más y vayamos a jugar les voy a hacer una confesión antes de empezar el juego mi mejor amigo piensa que soy rara por esto que estoy traumatizada pero las embarazadas me dan cositas así que ya se pueden imaginar que para mi este juego no va a ser fácil con todo mi respeto a las embarazadas del mundo están haciendo una labor increíble de traer una persona al mundo pero a mi me da cosa así que empecemos ok, lo primero que tengo que hacer según estoy viendo en el jueguito es tocarle la barriga al embarazada empezamos mal empezamos mal vale, hay que echarle esto aquí en forma de S hay que echarle más wow, aquí gano siempre forma de, ay que, porque tiene, porque tiene un tete ahí dentro porque tiene, tiene ahí un tete dentro de la barriga, como ha llegado eso ahí esta mujer que se ha comido ay, elige el género del bebé, niña, niño, LGBT, es lo que entiendo, pues yo me voy por LGBT ¿como que level fallido? elige el género del bebé, este es el género gracias, porque antes no y ahora sí ahora tenemos que electrocutar, si no, escultar aquí, aquí se está sintiendo escultar al bebé el bebé necesita música y ya está vale, ya el bebé tiene su música yo siendo más la doctora del bebé, del bebé, de la señora esta que la embarazada a ver, pues tomale la presión ah no, si hay que apretar tomale la presión ahí está ¿como que fallido? si le he tomado la presión a ver, parece que no sabemos tomar la presión pues apretar aquí y hasta que llega ahí está si he hecho lo mismo no quiero una cinta métrica vale, y ahora le tengo que bajar esto porque ya está, no, 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 pensaba que otra vez le tenía que bajar de aquí aquí a las embarazadas le miren la tripa bebé desbloqueado ya hemos tenido al bebé, que es rápido no, 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 lo vamos a tener ahora ay, la peor parte ay, la peor parte está sufriendo, lo veo en sus ojos sal literalmente ha escupido al niño y podríamos desbloquear al bebé esto de desbloquear al bebé me parece un poco extraño es un poco, está mal visto es como si estuviera comprando a un ser humano y ahora, ¿qué hay que hacer? porque está el médico con la mano ahí y el culete del niño ay, no, que le tienen que dar una nalgada pobre otra pobre ay, que tiene mira como tiene la nalguita roja que lástima mal que llore ahora podemos desbloquear al doctor esto me suena muy raro vale, que hay que hacerle al bebé hay que medir al bebé 60 centímetros mide un bebé los nombres Oliver, Isabela nombres legend ¿qué nombre es ese? puede ser el que le vamos a poner porque sí hay que meter al niño en una cubeta con pintura y bañar lo que hay que hacer ah, no, creo que es los pies del bebé ponerlos como en la hoja ya hacía yo que toalla más rara ah, que hay que seguir haciendo esto la gente lo hace en plan a mí esto de bebé no me lo hicieron a ver organiza las cosas in the maletting ¿se puede mover lo que hay dentro de la maleta? no vale, pues esto irá aquí esto aquí esto no no mira, si cabe, cabe, ¿no? aquí y esto aquí hola a la primera 2000 años más tarde prepara la leche con la fórmula esa gente sin cucharas knife cierra la botella claramente esto va muy milimétrico ¿eh? cada cosita aquí está esto es una tostadora yo no quiero una tostadora hay que tostar la leche creo que no es una tostadora creo que es como un microondas para biberones Dios mío está claro que yo no estoy lista para ser madre ¿eh? ¿y aquí qué hay que hacer? ya está o sea, no hay que llevarlo hasta el final hay que mantenerlo bueno, yo lo llevo hasta el final no, 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 no hay que mantenerlo en el verde en el verde que se quema vale, no te bajes de ahí casi explotó la casa casi explotó la casa ¿qué dije yo? hay que darle la botella al baby toma baby hambriento ahí oh, qué rico la leche del biberón 2000 años más tarde claramente yo con esto los bebés paciencia cero ¿cómo se ha comido? pero si con esa edad solo se toma leche alas, sucio cochino límpiate levante el brazo levante el brazo duro que hueles fatal ¿qué se ha comido ese niño? aquí hay que dormir al baby es que ya lo anterior ya me lo dice mueve la cuna que no avanzamos en el nivel ay, ay, duérmete bebé venga que mañana hay que trabajar y son las 3 de la mañana me has despertado dando gritos malditos ay, oh, duérmete duérmete que ya te despertaré yo duérmete venga ay, que el bebé está en el salón de infancia ¿ahora qué hay que hacer? creo que es como un atraviesa los obstáculos sin matar al bebé el salón de infancia está peligroso, ¿eh? yo me espero aquí que pase el camión venga camión venga, pasa oye ¿qué salón de infancia es este? ¿dónde ponen el juego la vida de mi hijo? tirachinas ah, no baby walker esto es para enseñar al bebé a andar yo pensando que era un tirachina ay, que bien mi amor camina camina ah, que se va para camina para atrás me está haciendo así el niño no sé qué está pasando pero camina para adelante, guapo ¿qué hago este niño? camina sigue caminando sigue caminando no te pares no te pares que ya vamos tarde sigue me estoy agobiando ay, muy bien muy bien no pares ay, claro que sí mira que bien camina mira que bien camina el bebé que estamos a nada a nada a nada a nada camina hemos hecho que el bebé aprenda a caminar junta las letras tengo que hacer papá D A D I bien que fácil creo que el niño se ha metido el soldadito de antes en la nariz ¿qué haces con un soldado en la nariz? mi amor a ver, sácate eso ¿cómo te pongo eso ahí? ah me está doliendo solo de verlo ok, creo que ya vamos a hacer como dos misiones más y terminamos el juego aquí porque ¿y ahora qué hay que hacer? limpia la nariz al bebé si es que a saber la caca que tenía el soldadito ese anda niño ay, qué asco están los monos esto se hace en la vida real venga, una más hay que tirar al niño a la piscina que tiene que aprender a nadar me voy a matar de mi último y ahora hay que encontrarlo ¿no? pero ay, no que no hay que ir a la piscina y encontrar al niño ¡niño! sal de ahí ¡niño! ¿dónde está el niño? aquí ¿se vuelve a meter dentro? ¡maldito! vale mi paciencia llega hasta aquí si les ha gustado este simulador les den un like bien grande y en el próximo video pero más adelante les traeré más no en el próximo en el siguiente ¡maldito!